Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde hoy les voy a hacer un unboxing de mi nuevo celular, que es un Samsung Galaxy S20 FE. Hace muchísimo que yo no cambiaba de celular, ya tenía 4 años con el mismo teléfono que era un iPhone 7, que es con el que hacía los videos, que ustedes ya lo conocen. Y pues ahora decidí cambiarme a Android, que desde hace mucho tenía ganas de hacerlo, pero pues no me había decidido. Y yo compré el color rosado, que es este, que es el color lavanda, y está súper lindo, de verdad súper lindo. Hay muchos colores, pero yo escogí este. De hecho les pregunté en mi Instagram y ustedes me ayudaron a decidirlo. Estaba entre el blanco y el rosa, y este fue el ganador. Y bueno, aquí lo estoy abriendo, trae un montón de instructivos, el papelito este del seguro para el teléfono, contra robos y accidentes. Y trae el cuadrito para cargar el celular y el cable. La verdad me sorprendió que no traía audífonos, yo creí que sí iba a traer, aunque sea unos chafitas, no importa, pero audífonos en fin, pero no traía, los tienes que comprar aparte. Entonces, eso sí me decepciona un poquito, pero no importa. Este es el cable cargador, que pues es un cable muy cortito, y es todo lo que viene en la caja. Por cierto, después me emocioné porque vi pues la tapa de la caja, y vi que venía otro paquete, y dije, no puede ser, te aseguro va a venir una case de regalo o algo así, porque mi hermano compró el A72, y ahí le regalaron una case, pero no traía nada. Solo traía más instructivos, y una guía para aprender a usar el teléfono. Ah, por cierto, también traía el cosito ese, que no sé cómo se llama, que es para poder meter tu tarjeta SIM, o la memoria. Esta es la guía que les digo que traía, que la verdad no la leí, pero bueno, aquí está el teléfono. Y pues aquí estoy quitando los plásticos, que para mí es como lo más satisfactorio, porque siento que tengo algo nuevo. Y pues también quítale la pantalla, porque le voy a poner la funda, que compré esta ahí mismo en la tienda de Samsung. Solamente había esta y otra negra, pero la verdad me gustó más el rosita. Y pues aquí la estoy abriendo. Me gustó mucho, porque nunca había tenido una fundita de cartera, y no sé cómo que se me antojó esta vez. Más y más instructivos, que tampoco leí, pero bueno. Además le compré un protector para la pantalla, porque tengo manos de mantequilla, y no quiero que se caiga y se le rompa la pantalla. Así que compré este, que trae el protector de pantalla, y aparte trae unas telitas para poder limpiarlo antes de colocarlo, y que no queden restos de polvo atrapados. Así que se lo voy a poner, no creo que lo grabe, porque quiero concentrarme. Y aquí estoy súper emocionada, porque le estoy poniendo la case, y pues me gustó mucho cómo se ve, siento que se ve linda. Y aparte, ahí en ese espacio en la pantalla se pueden ver algunas notificaciones, y también cuando está reproduciendo música. Y pues aquí ya prendí el teléfono, bienvenido. Y lo voy a configurar, obviamente. Denle like a este video si les gustaría que hiciera un video de personalización desde cero para el teléfono. Una personalización súper asteric, no sé, lo que ustedes me digan. Aquí le puse un fondo de pantalla que me encanta, y lo pueden encontrar en mi colección de fondos. Y pues ya, les presento mi nuevo teléfono. ¡Suscríbete al canal!